Yo soy de los que piensa que a pesar de que Venezuela está viviendo una crisis muy profunda, Eduardo, nosotros tenemos una gran oportunidad de que haya un cambio. Y el gobierno debería tener, digamos, la humildad y la sensatez de abrirse al país entero, de convocar al país entero para que todos estos problemas económicos, o los problemas de inseguridad, o los problemas de producción nacional, o los problemas de crear empleo, en lugar de ser ahorita problemas que están como estancados, más bien se pueda recoger todas esas soluciones y construir esas soluciones para que el país pueda tener respuestas. Eso es lo que yo haría si yo fuera gobierno en este momento de esta crisis, convocar al país para que juntos podamos resolver los problemas y no seguir dividiendo y fracturando Venezuela.